¡Bienvenidos a Tu Médico de Cabecera! Bueno, a propósito de lo que estamos viendo, Mauricio, esta semana celebramos el amor y la amistad, sin embargo, pues a muchos también les ha tocado vivir el desamor. ¿Te han roto el corazón? Te pregunto. Bueno, salimos a la calle a preguntar a las personas y también a algunos famosos, y estos nos dijeron, ponle play. ¿A ti te han roto el corazón? Me han roto... Creo que no hay alguien en la vida a la que no le hayan roto el corazón, pero con los años entendí que quien se rompe el corazón es uno mismo, no es el otro. Sí, sí me han roto el corazón. Me han roto hace cinco años y el chico me fue en tiempo. Ay, claro que sí, no nada más el corazón. A ver, lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré. Y se acabó. Sí, sí me ha roto el corazón. Este, era... Es un ex, ya es de otro estado. Me decía que sí quería conmigo, me ilusionó, me enamoró. Y a la mera hora, el chico no estaba así seguro de lo que sentía, ¿no? A todos, a todos en la vida, ¿no? Creo que en algún momento, pero creo que esas son las lecciones que te van llevando para que finalmente puedas estar con la persona correcta. Sí, sí me han roto el corazón. Fue un ex líder que tuve, que iba a hacer su cumpleaños y estuve como una semana sin dar un regalo. De hecho, yo le costé un peluche y le hice una caja con chocolate y toda la cosa. Y resulta que en el día de su cumpleaños no me quise ver, que porque iba a estar con su familia. Y resulta que hice una fiesta con todos sus amigos y no me quise invitar. En el momento sí, creo que estaba muy chico. ¿Quién te rompió el corazón, Ibai? Una pariquita que tuve hace mucho tiempo. ¿Cómo te lo rompió? Se podría decir que engañándome. Pero a pesar de un niño, no... Pues sí, se me han roto el corazón. ¿Quién te rompió el corazón, Ibai? Pues varias personas, hasta amigas. No solo ustedes, a mí también me han roto el corazón en mil pedazos y de veras duele, sí duele el corazón y sientes que te vas a morir. ¿Una desilusión puede dañar nuestra salud? Claro que sí. Para hablar de ello, nos acompaña el cardiólogo Juan Carlos Pérez Alba. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Y es bien importante, pues primero, explicarle a nuestro público qué es el síndrome de corazón roto. Bueno, esto existe, conocido mundialmente. Justo esto nace porque se sabe que el corazón es el receptor de emociones y las emociones, muchas tienen que ver con hormonas y el cuerpo produce estas hormonas y una de ellas se llama adrenalina, que nos sirve para escapar, para correr. Cuando tenemos una emoción muy fuerte, se dispara adrenalina. Cuando existe una catástrofe emocional dramática, una tragedia, algo realmente de magnitudes importantes, el corazón tiene receptores para esta adrenalina y glándulas del cuerpo disparan cantidades exorbitantes y pueden llegar a hacer que el corazón se pare en medio de una experiencia dramática. Ahora, cuando hablamos del síndrome del corazón roto, ¿ya a nivel de dolor físico o de malestar qué es? Es una especie de infarto, es un pseudo-infarto. De hecho, justo los cambios que uno ve en el corazón, los electrocardiogramas, los ultrasonidos de corazón, son especialmente indistinguibles de un infarto. Es muy difícil saber si es un infarto o no. O sea, cuando hay catástrofes, por ejemplo, en Nueva York, en aquella época donde las Torres Gemelas, muchísimos hospitales se llenaron de pacientes con pseudo-infartos porque el cuadro clínico es igual, dolor en el pecho intenso, inclusive muerte. Lo cual quiere decir exacto que te puedes morir de un corazón roto, de un luto tremendo de tu familia, no se diga de un hijo, y sobre todo de amor también, de una relación de pareja. Son experiencias muy dramáticas, tienen que ser muy dramáticas y el cuadro clínico parecer un infarto para que se llame síndrome del corazón roto. Ahora, nos explicas acerca de toda la química que pasa en el cuerpo, pero ¿qué lo produce exactamente? O sea, ¿por qué nos sentimos así? Las glándulas suprarrenales son dos glándulas que producen la adrenalina cuando un estímulo visual, auditivo, emocional es tan dramático, se exprimen las glándulas suprarrenales, sale al torrente sanguíneo una cantidad inmensa de esta adrenalina y satura tanto los receptores que los vuelve... El corazón se queda en una especie de... Se llama tetania, se paraliza y es parecido a un infarto. Se colapsa. Se colapsa totalmente. Oye, ¿y cuáles son los síntomas exactamente para decir no, pues sí, sí tengo un corazón roto? Lo típico de un infarto, un dolor en el pecho, sudor frío, falta de aire, el último caso que tuvimos hace tres meses, más o menos dos meses y medio, una muerte súbita de una señora que llegó a un accidente de su hijo y en ese momento, pum, en los velorios es común, en los velorios suele pasar que un familiar, un deudo, tenga un cuadro de estos. Ahora, cuando alguien te llega y diagnosticas que es síndrome de corazón roto, ¿cómo se trata? Mira, hay magnitudes, ¿no? El último caso que te cuento, estuvo tres, cuatro días intubada la persona en terapia intensiva por un cuadro grave de falla cardíaca, se recuperó solito, que esa es la ventaja. Con el paso de los días no tienes que hacer nada, solo la vigilas y comienzas a ayudarla con medicamentos generales y salen adelante, ¿no? Pero es pasajero, esa es la diferencia entre un infarto. El infarto te deja una secuela, este no te deja una secuela. Sí, de ahí ya el infarto es mucho más grave. Sí, es muy diferente. Ahora, si estás sintiendo, es todo lo que dijiste ahorita, ¿no? Tengo todos los síntomas, ¿qué hago para no hundirme? O sea, para irme más abajo, me voy a una terapia, pido ayuda, ¿cómo le hacemos? Mira, suele ser algo muy drástico y muy agudo. Esa es una sensación muy momentánea. Sí, el tema del duelo y la tristeza y la depresión será crónica, será tardar a tiempo. Pero el cuadro agudo característico de este síndrome del corazón roto es en minutos. En ese momento la gente colapsa en medio de este dolor y puede incluso morir, ¿no? Pero es realmente muy agudo, entonces hay que ir a un hospital. Ahora, cuando hablamos de algún infarto, siempre pensamos en gente un poco mayor o 40 hacia adelante. ¿El síndrome del corazón roto lo puede tener cualquier persona? Cualquier persona, cualquier persona de cualquier edad. Y aunque no sientas síntomas de un infarto per se, un corazón roto de amor, por ejemplo, de una relación, te puede durar años, Juan Carlos. Claro, incluso deja una sensación aquí inquietante de una opresión. Por eso la gente va al cardiólogo, ¿no? Nos va a ver a nosotros porque siente algo en el centro del pecho. El corazón sí sufre con las emociones, no hay duda. Entonces, ¿se puede morir de amor? Sí, no correspondido o también correspondido, no lo sé, pero sí, sí, el corazón recibe todas las emociones del cuerpo. De amor y de dolor. Así es que mañana es día del amor y la amistad y yo lo que les aconsejo es decir la verdad. No lastimar a las personas, podemos dejar de querer, sí, nos pueden dejar de querer también. Pero no tener que encontrar una infidelidad, un dolor, un abandono, sino hablar con la verdad y con cariño y tratar de no hacerle daño a nadie, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias.